Santificado eres tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú He rendido todo, Señor, a ti En la pureza de tu amor Cautivaste mi corazón Enamorada estoy de ti Seas glorificado Exaltado en lo alto Hoy adoro tu nombre Jesús Santificado eres tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Te he rendido todo, Señor, a ti En la pureza de tu amor Tu amor Cautivaste mi roto corazón En la pureza de tu amor 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 Mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú No hay nadie como tú Seas glorificado Exaltado en lo alto Seas glorificado Seas glorificado